está muy mal está muy mal está muy mal ahora dónde está la camilla porque normalmente lo que llevan que celos que ha quedado está muy mal y te digo una cosa el impacto pero sabes que está consciente si no está consciente pero vean el rostro su pie parece que aparecer su pie izquierdo sí pero vean el rostro ahí está en dolor nuevamente el roce el contacto primeramente afectan a maclure fíjate después de o sea después del roce entre el 42 y el 1 impactan directamente al 0 luego el 42 cuando empieza a derrapar el del auto de almerdinger impactal de brad keselowski al 88 impresionante no le dio ni tiempo de frenar no no le dio tiempo ni de frenar brad keselowski por eso te decía que se estrella la velocidad que iba con el muro acá alcanzan 180 millas wow 290 kilómetros por hora por ahí más o menos andaba que celos que cerca de 290 kilómetros consideramos han llegado ya la camilla para trasladarlo está muy mal pero consciente está consciente es muy bueno pero si te das cuenta veíamos bandera roja no está informando cuando de la roja de luego tiene que tener bandera roja están deteniendo la carrera por cuánto tiempo no sabemos bandera roja sin embargo aquí les decíamos están deteniendo la carrera debido a este accidente cuatro autos involucrados el 88 de keselowski el 1 de jay el 0 de maclure el 42 de aj almendinga bandera roja en el california speedway en esta ronda 27 de la serie bush impresionante de una cosa cuando vi que se estrella sin haber perdido sin haber recorrido pues porque a veces el auto da vuelta lo que quieras pero si se va desplazando pues se va perdiendo velocidad aquí se estrella a la velocidad que va sobre todo son haber disipado en el simbado el daño es claro evidente y creo que no le alcanza no alcanza a disipar energía ese auto 88 creo que no se percata fíjate que creo que jamás se dio cuenta que el 42 a ver preste atención el ese es ese es que salos que alejado el roce se da aquí entre el 1 y este auto 42 ahí el toque un segundo toque ahí justo empieza a descender no le quedó ni tiempo creo de aplicar los frenos a keselowski qué golpe no wow esperemos que esté bien pero tampoco bueno tengo una cosa no sorprendería que haya que tenga fracturas internas que ojalá que esté completamente equivocado pero el golpe fue duro no 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 fuerte fuertes impactos y te digo han estado promediendo 175 millas por hora han llegado pueden llegar a 180 millas de 190 kilómetros de acuerdo a la gráfica el impacto fue a cerca de 130 millas por hora porque recordemos que ya vida ya había lo que le lo que le resta un poco de velocidades que va hacia arriba cuál gráfica había unos números hay unos números que indicaban cómo iba como iba perdiendo velocidad